En algún momento te has preguntado qué estilo de trader puede ser según tu personalidad o lo que realmente te gustaría encontrar o ver en los mercados y muchos estarán diciendo, bueno, a mí me gusta buscar movimientos más rápidos, un poco más pausados o simplemente un poco más a largo plazo. Pero aquí en este video, si te quedas hasta el final, te voy a enseñar de forma clara y sencilla cómo vas a poder identificarte como trader, saber cuál es tu estilo de trading y que claramente lo puedas adoptar a tu sistema de trading. Si aún no me conocen, mi nombre es Alex Osorio y empezamos, baby. Bienvenidos, trader, a la continuación de este video. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas, regálale profit a este video y si al final del mismo te gustó, compártelo y déjame tu comentario de qué país y ciudad me escribes para podernos conocer muchísimo mejor. Este video va orientado especialmente para ti que aún no seas definido como trader, no sabes qué estilo de trading puede hacer según su personalidad, lo que ve en el mercado, lo que quieras en el mercado, cuáles pueden ser sus objetivos de acuerdo a su estilo de trading. Y si te quedas, bueno, claramente hasta el final te voy a enseñar a identificarte como trader para que puedas sacarle el máximo potencial a los mercados. Así que vamos a mis pantallas. Vamos a mencionar primero los scalping y cómo nos podemos identificar si realmente puede ser un trader de movimientos más corto plazo o movimientos un poco más rápidos. Y dándonos cuenta en su time frame es que visualizamos el gráfico de 1 a 5 minutos. Quiere decir de que tus movimientos van a ser mucho más rápidos, tienes que ser mucho más atento, mucho más audaz y tienes que estar muy pendiente de cada uno de los movimientos que el mercado te vaya a generar para que puedas sacar el máximo de su potencial en 1 a 5 minutos. Pueden ser 15 minutos, pero claramente los movimientos que los scalper buscan son de 1 a 5 minutos rápidos. Sus horas de trabajo claramente están comprendidas de 1 a 2 horas al día. Claramente tienen que estar frente a las pantallas por un buen largo periodo de tiempo, por lo menos de 1 a 2 horas, para que puedan buscar los mejores movimientos y no se les pase ningún movimiento. Un consejo que les doy si realmente te quieres dedicar a hacer scalping, trata de tomar las cosas con calma, trata de no operar por operar, trata de esperar el mejor movimiento. Recuerda que no todos los movimientos van a ser buenos, trata de esperar el momento adecuado para ejecutar una operación. ¿Cuántas entradas puedes tener un scalper al mes? Mínimo 100 entradas al mes, mínimo. Y créeme que cuando te hablo de 100 entradas es bastante y en un mes es muchísimo. Por eso yo te recomiendo que trates de visualizarte si lo que quieres realmente es ser scalper, porque te estarías exponiendo mucho al mercado. A la hora de tú estar viendo mucho las gráficas, estar operando todos los días, todos los días y a cada hora, pues estás sufriendo una exposición o una sobreexposición a los mercados y vas a tener más probabilidades de perder que una persona que simplemente se queda esperando los mejores movimientos. Tiempo de ejecución puede estar dentro de una operación de minutos a una hora. Una personalidad que puede ser el scalper, puede ser ansioso. Y no me malinterpretes con ser ansioso, puede ser una persona que quiere muchas entradas, que quiere ganar dinero mucho más rápido y no es que sea malo, pero puede ser contraproducente para tus operaciones. Bueno, vas a tener comisiones altas. Aquí hablamos un tema de los brokers. Ya esto también depende de cada broker, cuál es el broker más idóneo para ti, pero quiero que entiendas que las comisiones pueden ser un poco altas, un poco elevadas, teniendo en cuenta que como estás tomando muchas entradas, muchas entradas, muchas entradas, pues el broker te va a cobrar bastantes comisiones. Drawdown, vas a tener un drawdown inestable porque no vas a poder ver realmente cuál puede ser esa curva de drawdown, si puede ser bajo o alto, teniendo en cuenta que te estás exponiendo muchísimo a los mercados. Así que quiero que entiendas que el scalping no es mejor o peor que otro estilo de trading. Lo que quiero es que vayas viendo este modelo, esta columna de estilo de trading y veas si realmente te ves reflejado en ello para que lo puedas adaptar a tu sistema de trading. Todo esto que te estoy mencionando en este video no lo hago con la intención de desmeritar un estilo de trading que otro, sino que te vayas visualizando y te vayas adaptando según tu personalidad. Day trading, pues claramente los timeframes van a estar comprendidos de 5.30 a 1 hora. Vas a estar viendo el gráfico en 1 hora, en 30 minutos o 15 minutos. La ventaja de esto es que te va a dar menos entradas porque claramente estar viendo el gráfico en 1 hora o en 30 minutos o en 15 minutos te va a dar menos posiciones que un scalper. Pero recuerda que al darte menos entradas vas a tener mayores probabilidades de acierto y claramente las probabilidades a perder se van a reducir un poco más a que te tengas que estar exponiendo todos los días y a cada hora a tus operaciones y al mercado. ¿Cuántas horas de trabajo deberías invertirlo? Por lo mínimo de 2 a 4 horas al día. Es lo mínimo que un day trading le puede dedicar a sus operaciones debido a que tienes que estar no solamente ejecutando sino haciéndole seguimiento a sus trades. La entrada mensual que puede tener un day trading puede ser de 20 a 40. Ya exceder ese límite ya puede ser considerado como un scalper que está buscando muchas entradas al día. Por lo menos yo te puedo considerar que de una media porque es una media esto es algo general, algo globalizado. No tiene que ser este número exacto para que lo tengas en cuenta. Pero de 20 a 40 entradas mensuales me parece un número coherente siendo day trading. ¿Cuánto tiempo de ejecución puedes dejar tu operación? Puede ser de minutos porque se te puede desarrollar muy rápido como puede ser en un día completo. Tu personalidad puede ser una persona más paciente. Yo te recomiendo que vayas bien de este estilo de trading y no es porque sea mejor que otro pero te va a ayudar a mantenerte más sereno. Y si estás iniciándote en este mundo de los mercados financieros lo más importante es que no te sobreexpongas tanto a los mercados no sientas tanta adrenalina en los mercados de estar buscando operaciones, operaciones y operaciones sino de esperar el momento oportuno para buscar las mejores posiciones. Para eso uno debería esperar por lo menos en 15, 30, una hora que el precio llegue a tu zona de validación te haga el quiebre que tenga que hacer te haga el pullback que tenga que hacerte en temporalidades de 15 minutos a una hora para que claramente puedas tener una media de efectividad un poco más solgada. Comisiones vas a tener comisiones medias ok, esto es un intermedio no vas a tener comisiones tan altas debido a que no vas a tener tantas operaciones como si fueses un scalper y claramente tu drawdown va a ser mucho mucho más estable que un scalper teniendo en cuenta de que tus operaciones se van a reducir vas a operar menos vas a tener mejores oportunidades porque vas a ser una persona más paciente vas a pensar muchísimo mejor a la hora de colocar tus entradas no como por lo menos un scalper que tiene que pensar muy rápido actuar rápido y accionar rápido mientras que un day trading puede tomarse el tiempo necesario para ejecutar sus posiciones porque sabe que tiene comprendido de 30 a una hora para que vea la formación que quiere buscar y bueno concluimos con los swing trading y bueno si llegaste a este punto del video de verdad que te felicito si aún no eres parte del team ClannageFX te dejo aquí abajo que seas parte de ClannageFX donde les enseñamos a cada uno de nuestros estudiantes a pasar de 0 a 100 quiere decir de un punto A a un punto B desde lo más básico hasta lo más avanzado que puedas vivir de este negocio de forma profesional y bueno que claramente anoche le estuvimos dando una clase a nuestros estudiantes de cómo capitalizarse en el mundo del trading de cómo subir a sus primeras 5 y 6 cifras si tú realmente quieres subir a tus primeras 6 cifras de forma consistente y quieres obtener este cuadro totalmente gratis en la academia pues simplemente tiene que ser parte de ClannageFX y yo te estaré dando este cuadro donde ya está todo programado para que tú puedas llevar una agenda de cómo va a ser tus ganancias de forma semanal de forma diaria y de forma anual para que puedas sacar claramente del capital con el que estés iniciando una rentabilidad bien ahora seguimos aquí con el video ¿Cómo vamos traders? déjame aquí abajo en tus comentarios ¿Cómo te va apareciendo el video? ¿Qué estilo de trading consideras que puede ir adaptándose a tu vida? puede ser a tus finanzas puede ser a tu a tu tiempo colaboral porque la idea es que tampoco descuides las otras partes de tu vida como ir al gimnasio si tienes un empleo no descuidar tu trabajo entonces teniendo estas dos metodologías de trabajo consideras tú que te puedes ir reflejándote de una vez en una de ellas si es así bueno déjamela saber aquí escríbeme nada más day trading o scalping para yo irlo sabiendo vamos a meternos duro con swing trading y es que bueno ellos ven análisis de h4 a diario y que claramente las posiciones que van a buscar van a ser mucho menos mucho menos que un day trading y que un scalping y que claramente cuando vayas a buscar una posición vas a tener mucho tiempo para pensar si realmente te conviene o no el tiempo de trabajo simplemente va a estar de 30 minutos a 60 minutos al día trader debido a que lo único que tienen que hacer es marcar ciertas zonas y esperar a que el precio llegue hasta esos puntos y lo que tienen que hacer es esperar esperar y esperar las mejores zonas para tomar las mejores decisiones el que tú veas que diga 30 minutos o 60 minutos al día no quiere decir que ellos operan ese tiempo sino que ellos lo que hacen es que analizan de 30 minutos a 60 minutos pero ya tienen algo macro y preestablecido lo que hacen es ver y hacerle seguimiento ok las entradas mensuales como te dije van a ser muy reducidas así que estarán comprendidas de 10 a 15 entradas mensuales tiempo de ejecución puede ser de horas a días todo depende de la volatilidad del mercado puede que deje en una operación 3, 4 días o 5 días o como así lo puedas dejar 2, 3, 4, 5 horas bien claramente tenemos que ver qué tipo de personalidad puede ser este estilo de trader y es despreocupado un trading despreocupado porque sabe que lo que tiene que hacer es esperar a que el precio llegue a ciertas zonas esperar que haga ciertos movimientos y vas a tener toda la claridad y el tiempo para tomar mejores decisiones y bueno vas a estar mucho más tranquilo ahora lo que yo te puedo no te quiero recomendar pero si te puedo orientar y decirte que lo mejor que puedes hacer es buscar de day trading en adelante debido a que vas a tener menos operaciones menos exposición al mercado y que claramente vas a ver el mercado con muchísima más tranquilidad a un scalper que tienes que estar buscando movimientos mucho más rápido y es mucho más ansioso entonces vas a sentir mucha más adrenalina y vas a estar mucho más expuesto a perder tu capital pero quiero que contemples algo cada uno de estos estilos de trading maneja un capital totalmente diferente si eres swing trading pues necesitas tener un capital mucho más amplio para que claramente puedas dejar tu stop loss mucho más holgado que un day trading o un scalper que tiene que reducir su stop loss y que claramente su capital tiene que ser mucho más reducido para que no vaya a rebasar ese porcentaje de riesgo que tenga estipulado ok las comisiones de los brokers recuerda que todo esto es relativo trader todo depende del broker van a ser bajas ok van a ser muy bajas debido a que vas a dejar posiciones abiertas dos, tres, cuatro días y que cae el swap ok que es la comisión que cobra el broker o que sea positiva o sea negativa pues te puede cobrar positiva ok debido a que vas a dejar una operación a largo plazo y el drawdown va a ser mucho más estable debido a que tus operaciones se van a reducir de forma significativa así que te he desglosado tres estilos de trading que son altamente importantes que puedas entender como el scalping day trading y swing trading y quiero que entiendas que ninguno es mejor que otro lo que tienes que hacer es ver que estilo de trading se adapta más a tu personalidad a tu estilo de ver el mercado de cómo te gustaría operar en el día o cuántas operaciones te gustaría hacer al día y que claramente puedas llevarte un estilo de trading adaptándolo a tu personalidad y a tu sistema de trading así que espero que te haya gustado este video trader que le saques el máximo potencial a esta tabla que acabas de hacer guárdalo y compártese a otra persona no todo el tiempo tenemos que ser el mensaje sino el mensajero así que compártelo este video a otra persona que se pueda ver estos estilos de trading y que pueda ver cómo se siente identificado con cada uno de ellos para que lo pueda aprovechar y sacarle el máximo provecho a los mercados si aún no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas regálale un profit a este video y nada trader nos vemos en un siguiente video let's go baby let's go baby